bienvenidos una vez más a esta serie de vídeos en la última vez dejamos en la escofinada del mástil acá lo que estoy haciendo ahora una vez que tenía las superficies escofinadas me quedan unas puntas digamos sobre esas formas entonces termino de redondear esas puntas como para darle una forma ovalada al mástil general digamos y ahora con una escofina recta estoy estoy digamos nivelando toda la superficie para que quede más o menos redondo ahora sí con una lija gruesa tipo 60 80 100 pero ya 100 empieza a tirar a fin o sea va a costar más conviene con una lija 80 terminar de redondear el mástil ven que sale mucha madera es porque está digamos está llegando a estar de nuevo la superficie plana después de ser comida por la escofina hay que tener paciencia hay que hacerlo bastante bastante tranquilo chequear que quede recto el mástil ahí después me van a ver que estoy chequeando con una regla que el mástil está quedando recto y no es cofiné o elige de más alguna parte del mástil entonces queda digamos más más fino que en otro lado ahí empiezo también a comer un poco la unión de mástil pala y mástil cuerpo como para ir dándole ya la forma pero básicamente ese es el trabajo muevo un poco la cámara disculpen que no sabía cómo cómo ponerla bien como para que se vea de hecho acá no la voy a dejar bien a la cámara se va a ver una parte si otra parte no estoy haciendo la unión de mástil cuerpo y básicamente es eso es una vez que el que tengo escofinada la parte darle con mucha paciencia a las puntas que el que le sobran que quedan mal que quedan que no quedan ergonómicas comerlas con chelas como con lija en este en este caso en particular estoy haciendo lo mismo ahora con con la pala y el mástil o sea con la unión de pala mástil es así pasar una lija hasta que queda bien chequear ahora van a ver que chequeo con una regla para ver si no me pase en la unión sobre todo de mástil cuerpo que no la deje más más fina y hago y termino de hacerlos de hacer la forma la redondez no estoy copiando una forma fender original esta guitarra no lo es digamos si no tendría que tener una copia de cómo es el shape del mástil para una fender telecaster y entonces con ese shape ir fijándome si lo estoy dejando igual pero no es el punto de esta guitarra le hice un shape particular mío ahora van a ver que estoy haciendo los agujeros el perdón el agujero de la chapa de circuitería la chapa de circuitería desde un precision clásico la idea mía era copiar el primer prototipo de telecaster que el primer prototipo de telecaster o uno de los primeros tenía este chapón en la telecaster en la parte de atrás del cuerpo como va a terminar siendo de la de la guitarra pero esta guitarra tenía un solo micrófono al puente como las snake head snake head o como las no casters tenía un solo micrófono entonces tenía un volumen y un tono pero en este caso yo le quise poner los dos micrófonos para que quede como una telecaster común por tanto le agrego a ese chapón le estoy haciendo agujero para agregar el switch de tres posiciones para selección de micrófonos entonces van a ver que primero tenía una mecha para agujerear metal de de cierto grosor y terminé agrandándolo con otras mechas chequeo que entre tanto la pieza que necesito como los potes que tengo que utilizar si no llegaba a entrar iba a tener que pensar en otro tipo de chapón o hacerle uno a mano en madera o algo así y ya se iba a perder un poco el la idea de del instrumento pero pero bueno la idea era esa acá estoy haciendo la conexión de circuitería justo me calzó que podía llegar con una sola mecha a los dos micrófonos y a la circuitería tener mucho cuidado con esto porque si sin querer le das una inclinación a la mecha tan larga la mecha puede salir o por el fondo o por el frente porque vas comiendo y va o va inclinándose la mecha acá estoy haciendo unos agujeros para un tipo de clavija que iba a utilizar primero que después no me terminó resultando la verdad que no no me quede nada satisfecho decir que los agujeros no eran pasantes son dos agujeritos de un milímetro y medio de de profundo que después terminé rellenando lo pero esto hay que tener cuidado me pasó acá en este proyecto de primero pensar en un tipo de accesorio y después darme cuenta que no que no 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 era lo que me interesaba darle o sea el estilo de clavijas no me terminó de llamar la atención y termine poniendo las clásicas que en realidad era lo que tendría que haber hecho primero como verán ahí rellené los agujeros que dice antes y ahora marqué los nuevos agujeros a dónde iban a caer los tornillos esto lo hago fácil primero poner las clavijas a donde antes las habías hecho el agujero y con una regla rectifica todas las clavijas para que queden en línea recta después siempre ayudar al agujero de tornillos sobre todo en estos tornillos tornillos chiquititos ayudarlos porque se pueden llegar a descabezar muy fácil o sea se les puede limpiar la cruz que tienen el phillips de él del tornillo y la verdad que no está bueno es siempre hay que ayudar a los tornillos en realidad porque si no se te pueden llegar a descabezar me ha pasado se descabezan adentro de la madera y después para sacarlo es realmente un desastre acá es básicamente eso por alinear las seis clavijas marcar con una punta a dónde va el tornillo hacer ayudar con con una agujereadora para que los tornillos entren fáciles y ver que queda queda bien puesto vemos esto básicamente es chequear que está quedando bien no terminar el clavijero como para saber que funciona que quedó recto que quedó bien ahora vamos a pasar a hacer la parte del puente el puente tiene cuerdas a través del cuerpo y muchos lo hacen comiendo mitad del frente y mitad de la parte de atrás yo tengo un agujereador o sea un tipo de banco de agujereadora de banco que tiene una boca más larga entonces me permite hacer los seis agujeros desde desde el frente después van a ver que termino de agujerear esos agujeros a mano con una agujereadora con una agujereadora de poca fuerza o sea ahora hago la mitad un poco más del agujero que lo hago que chequeo que esté recto los los seis agujeros que estén en línea recta y después con una agujereadora y ahora con poca fuerza termino de abrir los agujeros ya así y 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 Gracias por ver el video.